Un padre está grabando a sus hijos paseando en un bosque, cuando de pronto se da cuenta que una extraña criatura está con ellos, vamos a ver lo que registro Ok, get up here, get away from him, come on guys, you ok Un joven comienza a grabar un alboroto en la calle, cuando se da cuenta que es lo que lo está provocando simplemente no lo cree y queda impactado, vamos a verlo No, no, no El siguiente metraje se hizo viral en redes sociales y es impresionante se trata de una supuesta sirena la cual fue grabada con detenimiento lo que se ve es simplemente escalofriante, vamos a verlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Unos exploradores al entrar a revisar una cueva se encuentran con algo dentro que es impactante este es el documento Unos exploradores al entrar a revisar una cueva se encuentran con algo limpia y el sentimiento de la piel Unos exploradores al entrar a revisar otra parte. Unos exploradores al entrar a revisar una cueva se encuentran con algo y permite que es como una especie de grupo Los aldeanos de un pueblo árabe encuentran una cueva donde habitó un ser muy extraño, así que deciden grabarlo en video. Vamos a ver lo que registraron. ¡Suscríbete al canal! Un hombre al escuchar ruidos en su techo decide ir a ver de lo que se trata. Lo que se encuentra es simplemente escalofriante. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, damn! ¡Holy shit! All right, son of a bitch, he's on the other side of the house. What the hell? Where'd it go? What is that? What the son of a... What's going on here? Oh my God!